La compañía Uber sufrió un duro golpe para su plan de utilizar vehículos no tripulados en sus servicios. Uno de estos automóviles sufrió un accidente cuando el sistema de piloto automático no pudo evitar chocar con otro coche que se cruzó en la vía. En el vehículo de Uber no viajaban pasajeros ya que era de pruebas. La compañía indicó que investiga el hecho para conocer las causas y corregirlas antes de seguir adelante con el programa. Latinos en Estados Unidos que podrían votar este próximo 8 de noviembre, no todos vamos a salir a votar, van a salir a votar. ¿Por qué? ¿Qué le dirías a nuestra gente?